Con su permiso, presidente, compañeros, compañeras. El día de ayer escuchamos en este recinto, todos los partidos políticos hablaban sobre el compromiso que tenían con la corrupción. Y digo con la corrupción porque muchos son cómplices. Nosotros aquí venimos a combatirlo, venimos a aplicar leyes que realmente funcionen. Y hoy, tristemente vemos que esta fiscalía nace sin dientes, carece de autonomía, no va a combatir de fondo lo que todos y todas planteamos en estas últimas semanas. Es una fiscalía que nace bajo el mandato de la procuradora o del procurador en turno. No vemos que vaya a cumplir con lo que la ciudadanía está pidiéndonos, está exigiéndonos. Estamos aprobando leyes que no están combatiendo de fondo la corrupción y no estamos al servicio de nuestros electores. No estamos llegando realmente a los niveles que ellos nos están exigiendo. tenemos varios casos donde se ha tratado de hacer leyes, incluso está la FEPADE, que es un ejemplo más de una fiscalía que no sirve, nació con bombo y platillo. Se decía que esta fiscalía iba a combatir a todos los delincuentes electorales, que iba a haber elecciones limpias y lo acabamos de vivir, no ha funcionado. Lo mismo va a pasar con esta fiscalía anticorrupción que no vemos que esté funcionando. Otro caso más, el caso de Virgilio Andrade, se le da que diga si hay algún conflicto de intereses entre Peña Nieto y la Casa Blanca, pues evidentemente no lo hay, no lo iba a encontrar, es su patrón, no están funcionando las cosas. Nosotros sí estamos a favor de que haya una fiscalía, debería ser autónoma, debería estar al servicio de la ciudadanía y no debería ser una fiscalía más que va a engrosar la burocracia de la Procuraduría General de la República. Queda muy claro que este fiscal no va a hacer lo que le corresponde, no vamos a ver un caso como Peña Nieto, no vamos a ver a Fox, no vamos a ver a Calderón, no vamos a ver a Videgaray, por supuesto tampoco a Moreira, a los Duartes, al de Chihuahua y al de Veracruz, no van a estar ellos cuestionados, no van a estar sancionados por esta fiscalía que es lo que debería de ser. Nosotros encontramos muchos casos que por supuesto hay conflicto de intereses, hay corrupción, que no, digan ustedes si no recuerdan los casos de varios funcionados que han estado implicados en casos como Oceanografía, OHL, IGA, entre otros. Lo que aquí se trata es de curar en salud la aprobación de esta reforma, pero sigue siendo muy claro que mientras no exista una autonomía real, esta fiscalía seguirá al servicio de la élite política mexicana. A pesar de todas estas fallas, pensamos que es con la ley en la mano como debe combatirse a la delincuencia del crimen organizado de cuello blanco. No obstante que el grupo parlamentario de Morena votará a favor con reservas al presente dictamen, seguiremos sosteniendo que la mejor medida para combatir la corrupción y la impunidad es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Muchas gracias. Gracias, diputado Álvarez. Saludamos la presencia de alumnos y profesores de la escuela primaria Niño Artillero del municipio de Atizapán, Estado de México. Invitados por el diputado Héctor Javier Álvarez Ortiz, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario. Tiene ahora la palabra la diputada Sofía González.